Se dice que Tupay está retirado, pero como hay historia, está retirado dos escenarios, pero no han retirado la música, eso hay que dejarlo bien claro. Me gusta que lo digas porque todo el mundo, retirado, retirado, no hombre, él sigue en activo detrás de la barrera, como dice, tú toreas, yo te miro desde aquí. Porque a mi padre siempre le ha encantado la producción, ha producido a Rocío Jurado, a gente inmensa en España, y es un poco lo que más le gustaba. Entonces el poder retirarse, estar tranquilo de las cámaras, pero estar detrás trabajando, porque además yo siempre digo que la persona creativa siempre es creativa. Entonces él sigue componiendo de vez en cuando, pinta, que te mueres, porque además él cuando hace algo, lo hace. O sea que a veces le llamo, oye papá, ¿qué tal? Espera, espera, que te voy a llamar en una hora porque estoy pintando y se me seca la pintura. Y yo, pero papá, por favor. La verdad es que bueno, que es una maravilla, porque tiene, yo creo que si cabe más fuerza que cuando era joven, porque está haciendo lo que realmente le gusta. Mucha gente que se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué Juan Bartonón quiere verse a un escenario? ¿Por qué no se quiere subir? ¿Por qué? El escenario es maravilloso, pero desgasta muchísimo. Es porque la gente que hace, además ya hemos hablado, mi padre es muy consciente cuando hace algo, lo hace al mil por mil. Es muy trabajador, muy metódico. Entonces dice, si haces algo, lo vas a hacer al mil por mil. Si hubierta un escenario, cuando ya te cansa más, dice, no sería yo. Y aparte yo lo agradezco porque he disfrutado desde que se ha jubilado de él, muchísimo. También él tenía claro, egoístamente, lo siento. Pero en el fondo, bueno, pues... Ahora te dé la una casa. Era mucho trabajo el que hacía mi padre y, bueno, pues de más jovencita puedes echar un poco más de menos porque lo entiendes, porque está trabajando, pero echas de menos. De nenas siempre tenía esa casa ateigada, de músicos, de artistas, era una casa con moito arte, ¿no? Con moitos amigos que se dedicaban a un mundo de arte. O sea, siempre terminaban una reunión y tal, acababan en casa de mi padre, pues mi madre siempre ha sido, además siempre lo ha dicho mi padre, una gran cocinera, una mujer que hacía un ambiente maravilloso. Pues si acababa de repente Sara Montiel, oye, que he terminado una obra de teatro, pues venga, vamos a tomarnos la última copa. Yo qué sé, artistas maravillosos. Y yo siempre bajaba por las escaleras a ver si escuchaba algo, porque siempre había o una canción, alguien agarraba una guitarra y tocaba algún pintor, de repente pintaba algo. O sea, siempre había creatividad. Un poquito de cada uno. Ay, sí, maravilloso. Y yo siempre me escondía. Y luego mi padre, a la cama, yo, siempre me lo perdía. El defecto creo que muchas veces estaba el componiendo, creo que se encerraba para componer. Y tú querías entrar ahí, no había manera. No había manera, no había manera. Fue muy gracioso porque, bueno, eso de componer, claro, yo, ese mundillo me tiraba mucho. Pero lo gracioso, mi hermana veía las cosas de otra manera. Y un día le preguntaron en el colegio, oye, ¿y tu padre qué hace? Y dice, ¿mi padre? Mi padre no hace nada. Mi padre está todo el día sentado tocando el piano. No hace nada. Y es eso. Días, cosas de otra manera, efectivamente. Claro, claro. Un tío que está sentado no está haciendo nada. No, no, ojo, ojo, que menudas canciones maravillosas y qué cosas ha contado tan bonitas que han llegado al corazón de tanta gente. La verdad es que es un orgullo hoy en día poder cantar esas canciones. No sabes, la de gente que se me ha acercado cuando la canto a contar intimidades. Nuestro primer hijo lo fabricamos escuchando esta canción y yo, ¡ay, por Dios! A borroliños de champán. Demasiada información. O con un par de sorbitos de champán o que te cuentan que la pusieron en su boda o que se enamoraron bailando esa canción. Entonces, ahí te das cuenta de que, bueno, yo, gracias a mi padre, pero que formas parte de la vida de tanta gente, de emociones tan bonitas, gente que se ha casado, que ha tenido hijos, que tal, con esas canciones que es muy emocionante. Yo quería preguntarte por Galicia. Es una temática que siempre está ahí muy presente en las canciones de tu papá. Hay un montón de canciones que falan de Galicia, caray, qué importante para él, ¿no? Por supuesto. Estas viases a Galicia. Por supuesto. Además, aunque él nació en Mallorca, pero fue como un accidente, porque claro, mi abuelo marino, pues al final tocó en ese destino, pero vino de muy pequeñito y mi abuela, ferrolana, ferrolana, hasta la médula. Entonces, él es gallego, gallego, y yo creo que esta tierra le ha dado cosas maravillosas y le ha inspirado... Tengo una canción que te lembra mucho a tu amor. Sí, sí. Ay, me da... Cuando te enamores, porque además, como hago un guiño y es una parte en galego, siempre me da un peñizquito especial, porque bueno, mi abuela era ferrol, era esta tierra maravillosa y tal, y bueno, que ya te he comentado que tenemos que vivir en Madrid y tal. Siempre me recuerda mucho a que, bueno, además, como tiene esos versos de Rosalía de Castro, pues es una canción muy, muy especial y además que habla del primer amor y que hay más bonito y que llega al corazón que el primer amor, ¿no? Siempre di que teña más nervios, ya con moitos años encima de carrera, que al principio. ¿Cómo puede ser eso? Pues lo que te digo, es una responsabilidad. O sea, él siempre me decía, Liz, no te relajes nunca porque te debes al público y tú no puedes salir. Ah, bueno, llames esta canción, voy a hacer esto. Ah, hola, ¿qué tal irte? Porque eso al final no llegas a la gente. O sea, tú tienes que ser de verdad, hagas lo que quieras. ¿Tienes este aire de ira musical, no te lo parece, de alguna manera? Eso es un peso grande, pero bueno, sí, que con toda la humildad de mi corazón intento hacer, pues eso, lo mejor y llevar a la gente, pues ese recuerdo, ¿no? Porque ya que mi padre no lo hace en directo, porque no está retirado del directo, como ya hemos hablado, el sigue trabajando para nosotros. No onda música, no onda música. Pero sí, ¿por qué no? Recoger el testigo y porque además mucha gente luego me dice, ¡ay, echamos mucho de menos a tu padre! Pero qué bonito poder recordar estas canciones en voz de alguien, de los mismos genes, por así decirlo. ¿No sería una meta bonita un concerto con Teupa en Riva de Estadios 2? Bueno, eso sería espectacular. Y no digo yo que con lo pesada que soy al final lo consiga, porque bueno, para mí es... De hecho mi padre una vez me dijo, no, no, porque yo tal, y todo el mundo, pues yo lo entiendo, le quiere muchísimo, le echan de menos y todo el mundo quiere que vuelva a cantar. Y él, no, no, no. Pero un día, qué pena no haber tenido el móvil para grabarlo, dijo, bueno, yo si hiciese algo sería algo muy elegido y tal, y por supuesto con Fernando y contigo y tal. Ah, pero ya fui abriendo, ya fui abriendo, cuidado. Esto es un contrato, así que... Por ahí se empieza. Y yo soy muy pesada, yo pim, 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 y si algún día él está sereno, tranquilo, y también que lo disfrute. Tampoco quiero que no lo disfrute, pero ya lo conseguiré. Pues mira, al final igual se tiene que desdicir, ¿eh? Y eso de que no vais volver nunca a un escenario, o mejor... Pero bueno, algo especial, algo especial, sí, sí. Seguro, seguro.